Los acordes que vamos a usar son Gm, que es la misma posición de Fa, solo que la vamos a hacer en el tercer traste, Cm, Bbm, en el sexto traste la misma posición de Gm, solo que en el sexto traste, y por último Fa, vamos a tocar Gm, Cm, Si sostenido menor, y Fa. Para el intro y el verso vamos a tocar, entonces el rasgueo sería abajo, después golpe, después abajo, arriba, arriba, abajo, golpe, para cada acorde, entonces sonaría así. Entonces sería... Cuando llegamos a Fa, antes de terminar, cambiamos de posición al segundo traste, hacemos un último toque aquí, y comenzamos de nuevo. Fa. 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 para el precoro son si menor vi bemol menor y fa y el rasgueo para los acordes son abajo arriba arriba abajo arriba arriba abajo todo eso para un acorde los acordes que vamos a usar para el coro son si bemol menor fa si menor y el rasgueo para el coro es abajo golpe abajo arriba arriba abajo arriba pues golpe y los acordes que vamos a utilizar para el puente pues va a ser nada más exactamente lo que hicimos para el versículo i'm never gonna let you down i'm never gonna leave you out i'm never gonna leave you out